¡Suscríbete al canal! ¡Uh, el boss! Va a salir con comentarios de Lea, boludo. Sí, sí. Dale, gordo. Llegamos con las armas de rechota. ¿Cuál es cuál, che? ¿El rosa? Yo soy el... ¡Uh! El que acaba de ser emplastado. Tomá. Y Leán es el que se acaba de morir. ¡Qué hijo de puta! ¡Lucas, sos vos! ¿Qué cosa? Es que ven una bala, boludo. Ese es el que cabecea todas las balas. Yo soy el azulcito. ¿Pero estás disparándole a cualquier cosa, hermano? No, estaba matando al boss. Ahí lo maté, mirá. ¡Lucas, le estás dando a la nada mismo! ¡Lucas, le estás dando a la nada, boludo! No, le estás dando al boss. Ah, estás re loco, chabón. Yo veo que te estás muriendo acá. Me estás disparando a mí, boludo. Yo ahora no estoy disparando. Sí. Yo soy el azul. Sí. Ahí salto, ahí salto. ¿Vos estás viendo lo mismo que yo, boludo? Sí. Ahora se está cargando la pantalla. Yo estoy matando a todo el mundo. ¿Qué estás matando, boludo? Si estamos en el menú. No, si yo estoy jugando. Ahora estamos andando a caballo, boludo. Sí, y estoy matando a todos. Yo no sé qué estoy viendo, boludo. Yo no sé qué estoy viendo, boludo. Yo veo que Luca está matando a todos, pero de ojete. No, no. Qué ojete, qué ojete. Mirá, eh, salto. Vos no, ¿viste? Está en otro juego este chabón, boludo. No, boludo. Estoy jugando con vos. No, man. Para mí no están en el mismo. Sí, si yo lo veo acá, se va... Está atrás de la pantalla en este momento. ¿Atrás de la pantalla? Claro, todo a la izquierda. ¿Estás en el caballo todavía? Ahí te acaban de bajar. ¿What? Ahí no bajaron el dedo. Luca, vos estás drogado, hermano. No, boludo, sé lo que estoy viendo acá. Como están viendo otra cosa, yo también pedía otra cosa. Ahí te bajaron a vos, Luca. No, a mí no me mataron. Es una realidad virtual. Luca está en otra realidad alternativa, boludo. Sí, es como que estamos en un universo paralelo. Sí, me parece que sí. Yo en el mío estoy haciendo un desastre. Yo también. En ese sitio no te lo creo, pero... Mirá, a ver. Voy a dejar de disparar. Ahí dejé de disparar y me quedé aquí en medio de la pantalla. Está muerto. Sí, sí. Ahora saltaste, ¿no? Ahí me morí, sí. Ah, un delay. ¿Y ahora? Estás corriendo para adelante con el caballo y te moriste otra vez. No, no me morí. La puta. Ahora sí me morí. Bueno, todo anda bien, che. Vos, yo te veo que estás disparando y estás matando a todos. Y ahí llegamos al otro jefe. Oye, ¿se gasta el otro jefe? Seguimos haciendo... Seguimos haciendo las misiones de la Overwatch de TV. Sí, sí, sí. Sí, mejor. Porque esto no entiendo nada, boludo. Luca disparándole a la nada, porque... Es que yo estoy viendo la espantación. De hecho, lo estoy matando a los otros. Ahí me mataron. Para mí hay dos opciones. O hay un delay. O, tipo, entraron los dos por su parte con un bot, ¿entendés? No, estábamos jugando los dos juntos recién, boludo. Sí, en el anterior sí. Yo creo que él... Te mete un... No sé. Yo ahí a vos te veo disparando a cualquier lado. Es que no te dice el nombre de la otra persona. Claro. Jugando con... Yo creo que... Sí, a mí me dice. Yo creo que cuando te morís... Este... Sí, yo veo arriba. Ritius vs. Negahunter 2005. Yo creo que cuando te morís... O sea, te morís en mi pantalla, pero por ahí en realidad no te moriste. Sino porque en mi pantalla, no sé, como hay lag. O sea, obviamente hay un poquito de lag. Veo las cosas a destiempo. Entonces, ya cuando revivís, como revivís en el punto del juego. En realidad no estás ahí en tu pantalla, sino que estás en otro lado. Entonces por eso te veo hacer cualquier cosa. ¿Vos estás diciendo que yo viajé en el tiempo? Exacto. Algo así. Algo así. Sería algo así. Porque yo te veo... En el lejano oeste, boludo. Es la peli 2. Claro, porque yo te veo bajar... O sea, morir a cada rato. Pero... Y disparar a cualquier lado. Pero calculo que le estás pegando. ¿Vos estás tirando la bola como un campeón? Sí, sí, sí. Te creo. Porque de hecho al boss le veo que... Que le baja rápido. Que estás en rojo ya. Ah, ¿ves que el boss está en rojo? Yo nos veo nepear a los dos. Así que cuando salgan de eso... Claro. Y Lea nos ve... Disparando a cualquier lado. Tipo, el boss que estaba mirando yo... O sea, los estaba haciendo torta. Claro. Sí, sí. Ahí bajó el boss, mirá. Lo mataste. Sí. No sé si lo jete o qué, pero lo mataste. Otro que está bueno es el Metal Slug. Sí. Este está buenísimo. Pero bueno... Pero con el Lack y el Luka no se puede jugar. Está bueno este boludo porque... Te permite volver al pasado, pero es como que... Va a ser en dos redes paralelas. Hay que encontrar uno que funcione bien, boludo. Para jugar así, online. Pasa que es complicado porque... O sea, con 10 milisegundos de diferencia... Te cambia todo. Sí, no es tiempo real, boludo. Claro. Entonces por eso debes ver al otro hacer boludeces y en realidad no está haciendo boludeces. ¿Y qué? ¿Pero en realidad vos lo ves morirse 15 veces? Claro. Joseba lo vi en el borde recién. Lo mató fácil... 9, 10 veces. Por eso, boludo. Y después, cada vez que aparecía, disparaba a cualquier lado. Pero me imagino que era porque estaba disparando al lugar donde dispara él en realidad. Pero... Claro, yo lo veía como que no había nada porque en realidad el personaje salía de otro lado. Porque estaba... Para mí se murió. Bueno. Y expectando, imaginate que parece tipo la solidaria. Claro. Ok. 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 Vamos a hacer la misión del Overwatch en ver si es mejor. Si es mejor. Ya te digo, si alguien los graba y los sube... Si, yo de hecho esta partida la grabé. Así que después la vas a ver a Seba disparando bien. Claro, en mi caso sería que lo grabe Lina, boludo. Claro. Eso sería lo más divertido, boludo. El tipo disparando con que lado... Pero claro, lo que no entiendo es como Lucas... Estamos como en la misma partida porque estás caminando para adelante, boludo. Si, si. Me comí el rastrillo, la concha de tu madre. Si, ahí te vi comerte el rastrillo. Ah, pará, entonces estamos en el mismo, pará. Si, el tema es cuando te morís. ¿Ahí te moriste? No, vos te moriste. No. ¿Te moriste vos con la dinamita? Si sos vos el azul cara de verga. Por eso, vos te moriste. O sea, yo no me morí. Ahí sí me ha morido un tiro. No, no estás viendo cosas paralelas, no. No tiene nada que ver lo que estás viendo. Ahí te moriste, dale, gato. Ahora sí me ha morido un tiro antes. No me vienes, boludo. Antes no, pero... Con la dinamita no. Con la dinamita te moriste vos. Si fuiste corriendo como un salame la dinamita. ¿Cómo me había morido? Yo vi que agarraste la dinamita y te moriste. Te la quedaste en las manos. Ah, era un idiota. Claro, estuve down. Esto es lo primero yo. Los dos son down. Ahí estoy entrando al barcito. Me eché un polvete y salí. Bueno, ahí entré yo al bar en realidad. Vos te quedaste fuera. Es que Luca, está viendo mi pantalla. Está en mi pantalla, boludo. El saltazo barrila de mierda. Acabo de... Mira, te acabo de salvar la vida. Si, Luca. En tus sueños sos mejor. Después ahí te moriste solo como un boludo en el fuego. Yo soy el amarillo, por Dios. Y por eso es el que se acaba de morir quemado. Pero que... Ahora te moriste de nuevo, boludo. Y te fui yo. No, ya lo vas a ver en mi canal, boludo. No parás de morirte, eh. Ahí te acuchillaron. ¿Quién me acuchilló, boludo? No tengo nada. Vos no estás jugando con Dea, boludo. Se está haciendo el gil. No, no, no. Estoy jugando con vos. Ahí arriba hay cerditos. Dejen de hacerme bowling, hijo. Bowling. Bowling. Y ahora vos te subiste al techo y estás matando a la negra, ¿no? No, yo estaba abajo y vos estabas arriba. Llegamos al boss? Si. ¿Ustedes siguieron jugando? Me fui en un segundo a dejar el plato. Vos estabas abajo y yo arriba. ¿Cambiaron de juego? Si. Después te digo como se llama. Shoot Rider. Ay, la puta. Ahí sí me mataron. Ahí te volvieron a matar, mirá. No, es un sorbo. Dios. ¿Estas tecleas son tuyas, loco? Ahí te mataron. No, mira, perdón. Mi teclado. No, no, no. Olé. No, no, no. Es una caída mecánica. Bueno, entro a Lovelwatch. Cuando salga lo sigo ahí. Ahí salimos. Matamos a TV, vos. Ahí salimos. Ya, dale, copate, boludo. ¿Con qué? Con el... Neverwinter... De la solidaridad No No, boludo Si de a dos se ve así De a tres directamente nos chocamos a las cabezas Si, si... Red Dead, remanco Si, si... Me partió el caballo Ahí se murió Se murió, en el mío todavía lo estamos matando Seguí disparando Seguí disparando la concha de tu hermana La que le disparas si yo ya lo maté Ahí está, ahí está, ahí está, la estás pegando Yo ya lo maté Yo ya gané Porra porra que lo quería matar Yo sigo pegándole el boludo de la puta madre No sé, yo estoy apretando todos los botones ¿Lo mataste ya? Si Bien, papá, yo ya estoy viendo el otro vos Ya, perdón, yo estoy en el pasado todavía Bueno, ahora voy a conocer a tu madre Y no vas a haber nacido Pero vamos al overguacho Y gracias a tu T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias por ver el video.